Soy de espejo, señora y señora Orgulloso lo puedo decir Blanco y azul son mis colores Y mi voz grita para ti Y el escudo llevo en mi pecho Al ladito del corazón Arriba, villa de espejo Y aquí está tu afición Y en volandas te llevaremos A conseguir la victoria Al estadio llenaremos Pa' llevarte a la gloria Viva mi pueblo, señora y señores Viva mi equipo y mi club Viva el villa de espejo Equipo blanco y azul Viva mi pueblo, señora y señores Viva mi equipo y mi club Viva el villa de espejo Equipo blanco y azul Viva mi partido Gracias por ver el video